Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la aclamada guía de feed vale, lleváis tiempo pidiéndomela, por fin la traigo, espero que la gocéis, ya sabéis que esta guía me lleva mucho tiempo hacerlas, así que todo el tema del apoyo con los likes, los comentarios, compartir los vídeos agradece de corazón, también deciros que hago coach privado vale, doy clases de lol para aquella gente que se haya quedado pillado en un elo, esté bajando divisiones o tenga problemas con el lol en general vale, bueno yo creo que eso todo el mundo, o que piense que está haciendo las cosas mal o que podría mejorar bastante, y demás, si queréis contactar conmigo en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp, mi discord y mi instagram vale, además os agradecería que me sigáis en instagram, puede ser, también deciros que en la descripción tenéis mi link de tweets vale, con el link de tweets y como funciona el sorteo de rps, y también el link de gbest vale, que son los complementos vitamínicos en forma de gominola para gamers vale, yo los tomo están muy bien, y tenéis ahí un descuentillo también, así que bueno, echarle un ojo porque merecen mucho la pena, y ahora vamos a darle a la guía, vale vamos con las habilidades de feed, vamos a empezar con el tema de la pasiva, vale, luchador ágil, feed se vuelve fantasmal, o sea, sé, que no le puedes hacer bodyblock, eso significa que puede pasar por encima de las unidades, y recibe 4 menos de daño de todas las fuentes, vale, y escala por AP, cuando más AP tengas, pues menos daño recibes, por una parte luego está la Q, vale, golpe de erizo de mar, feed, feed atraviesa un enemigo y le infringe 109 de daño físico y 75 de daño mágico, o sea, sé que hay escala tanto con AD como con AP, vale, por lo que la Q se podría decir que es una habilidad híbrida, W triente de piedra mar, pasiva, los ataques básicos de feed hacen sangrar a sus enemigos, lo que infringe 64 de daño mágico a lo largo de 3 segundos, antes de seguir, deciros que el tema de la Q tiene este rango, vale, tú das a un enemigo y hace esto, vale, se pone a su lado, o, a ver, la Q lo que hace es recorrer todo el espacio que veis, vale, exactamente todo el espacio, por lo que si lo tiro desde aquí, que es el máximo rango, evidentemente me quedo pegado a él, en cambio, si lo tiro pegado a él, lo que hace es irse hacia atrás, vale, como veis, acabo aquí, en vez de aquí, vale, y si lo tiro aquí, pues, acabo para allá, así que ten mucho cuidado a la hora de lanzar el tema de la Q, porque a lo mejor queréis lanzar la Q, pero no iros hasta allí, si estéis muy pegados, pues, vale, dicho esto, bajo el W, que los ataques básicos de feed hacen sangrar a sus enemigos, lo que inflige más daño, a lo largo de 3 segundos, vale, doy un básico, y ahí está, vale, los ataques básicos de feed, vas a leerlo del todo, los ataques básicos de feed hacen que el objetivo se desangre, lo cual hace que sufra daño mágico prolongado en el tiempo, vale, veis, como veis, va saliendo 11, 11, 11, 11, y luego está la activa, que podemos, es la pasiva, es una, la W, una vez tengamos la W, aunque sea el nivel 1, ya la pasiva la tenemos siempre, vale, los básicos están potenciados, ya está, y luego la activa, que es cuando activa la habilidad, el siguiente ataque de feed inflinge 135 de daño mágico, cuanto más ape más daño, si este ataque mata a su objetivo, feed recupera 52 de mana y reduce el enfriamiento de esta habilidad en un segundo, si no mata, los ataques de feed inflingen 33 de daño mágico adicional durante 5 segundos, esto le das al W y pasa esto, vale, pone el armita así, pues, en un colorcito azul, y entonces estos básicos están potenciados, vale, que es lo que pasa, si este, si este, imaginaos que es un minion y le queda solo un toque, como este bicho aquí, al lanzarle la W, vuelves a tener la W de nuevo, vale, y encima restauras mana, por lo que se puede las hitear con la W, para aquella gente que le cuesta a lo mejor un poco la hitear, y más con un personaje mid, y más a melee, pues a lo mejor os conviene, justo cuando el minion esté a poca vida, pues lanzar la W, por otra va, otra cosa es, hay una cancelación de animación, que es básico W, vale, si lanzáis rápidamente un básico, nada más hace el básico, activa la W y da como 2 básicos, por así decirlo, vale, tal que así. Luego tenemos la E, vale, juguetón y gamberro, fin salta sobre su tridente y se vuelve inalcanceable durante 0,75 segundos tras ello, inflinge este daño mágico, cuanto más AP, pues más daño, hablas en números cercanos, en área, vale, es un daño en área, y lo ralentiza 60% durante 2 segundos, o sea, si tú tiras la E, a la hora de caer el tridente, como habéis visto, hace un daño en área, y da todos y lo ralentiza. Fizz puede volver a lanzar esta habilidad mientras es inalcanzable, o sea, cuando estás en el tridente puede volver a lanzar la E, para volver a deslizarse, luego que acaba el efecto antes, inflige daño en una zona pequeña y no ralentiza, o sea, si tú mantienes la E al máximo, que sería esto, ahí, vale, eso es lo que te da la E, entonces tiene el daño máximo y ralentiza, en cambio, tú puedes hacer la E más rápido, o sea, si da la E y cuando está en el tridente, vuelves a darle a la E, que sería algo así, vale, veis que cae más rápido, pero hace menos daño, no hace daño en área y no ralentiza, vale, así que a poder ser la E, intentar utilizarla, ahí, vale, al máximo. Otra cosa a deciros, el que se vuelve interjeteable significa que cuando tú justo estás en el tridente, encima del tridente, nada te puede tocar, y todas las habilidades como una ulti de Jinx o de Real o tal, te pasan por encima y no te hacen daño, siempre y cuando estés exactamente ahí, vale, ves que la vida y el mané y tal se vuelve como un poco grisáceo, eso significa que eres interjeteable en ese momento, así que la E muchas veces es utilizarla, si 3 os tira una Q o tal, tiras la Q, la E que diga, y nos da, vale, os hacéis interjeteables, y luego carnaza para tiburones, que es la R, Fizz lanza un pez que se adhiera al primer del campeón enemigo, al que golpea, la víctima se ve afectada por visión verdadera, o sea, aunque el enemigo se haga invisible, vale, si ya tiene la R puesta, le da visión verdadera, que es lo ves, vale, lo ves, quieras o no, por ejemplo, si tú lanzas la R y hay un timo ahí oculto y se pega el tiburón a sus pies, vale, entonces se le ve, vale, eso es lo que da la visión verdadera, y queda ralentizado durante 40 y un 80% en función de la distancia recorrida, veis que tiene 3 arcos, ¿no? Evidentemente, pues 40 y 80%, cuanto más recorra la R, pues más grande es el tiburón, más ralentiza y eso. Después de 2 segundos, un tiburón emerge bajo el objetivo, lo levanta por los aires durante 1 segundo, y empuja hacia atrás a todos los demás objetivos, infligiendo 350, bueno, esto ya depende del nivel y eso, inflinge X daño y daño mágico según la distancia recorrida del pez antes de adherirse, o sea, sé que cuanto más alcance tenga la R, cuanto más alcance pille, pues ya sé, el máximo rango es este, evidentemente, este que veis aquí, pues entonces el tiburón más grande es, más daño hace y entonces más efecto tiene en área, vale, digamos que este es el tiburoncito, vamos a tirárselo al de detrás, y entonces, ¿qué va a pasar? Va a dar como principal, se va a quedar adherido el tiburoncito, bueno, la mierda que lanzas, el pececito, y al cabo de 2 segundos va a ser un tiburón del suelo, le va a dar un mordisquito muy bonito, y entonces a ese le eleva y a los demás los empuja, ¿vale? Ahí está, vale, se ha adherido al primero, sorry, parece que la habilidad en sí tiene bastante, tienes que tener un poco de cuidado porque la habilidad es un poco ancha a la hora de tirarla, ¿vale? Yo creí que iba a dar a este y al final se ha adherido a este, pero bueno, lo he dicho, ¿vale? La R, pues para iniciar está muy bien, tiras la R, se come el pececito y ya pues podéis aprovechar, ya que le vais a stunear sí o sí para lanzarla y no fallarla, pero bueno, vamos a ir ahora con el tema de los combos de Fizz. Vale, vamos con el primer combo de Fizz, que es tan simple como la cancelación de animación que os enseñé ya en las habilidades, que es justo cuando, antes de lanzar la W intenta dar un básico, porque si haces, ya sabes que entre básico y básico hay un timing, en cambio si tú haces el básico y rápidamente al clicarse a la W, hace básico W, y es como si fuera una especie de doble básico, por así decirlo, ¿vale? Eso se llama cancelación de animación, y es lo que os enseñé en las habilidades, es bastante simple, pero es eso, ¿vale? Si estáis a melee contra un objetivo, en vez de lanzar la W, lanza primero un básico y luego ya la W rápidamente. Este es otro combo con Fizz bastante efectivo y que poca gente creo que conoce, porque lo he visto bastante poco. Ya es, tú tiras la R, ¿vale? Y ya sabes que la R tiene un canalizado, si tú justo a la hora de tirar la R, tiras el flash, el pescadito, recorre más terreno, bueno, no es que recorra más terreno, sino que la animación en sí de la R sale después del flash. O sea, se sale desde donde hayas tirado el flash. Desde donde haya llegado el flash, que diga. O sea, en vez de tú lo tiras atrás, pero en realidad al haber hecho el flash es como si lo hubieras tirado donde has querido el flash, ¿vale? Es tan simple como eso. Al final la R, quieras que no, termina consiguiendo más rango, por así decirlo. Pues la has tirado más por culo, pero gracias al flash, pues coges un poco más de rango, por así decirlo. Vamos con otro combo de Fizz, ¿vale? Que es bastante efectivo. Lo siento. Y es, ya sabéis que la E tiene el primer lanzamiento. Y luego un segundo, que el segundo es, o bien, le vuelves a la habilidad para que se realice, y se realice, que diga, pero no ralentiza y no hace tanto daño. O la dejas pasar, o sea, sí, te mantienes en el triente todo el tiempo que puedas, hasta bajar. Y ahí es cuando haces verdadero el daño, bastante daño, y ralentizas el objetivo. O también lo que puedes hacer es tirar la E, y cuando vayas a caer al suelo, lanzas el flash para que era antes, ¿vale? Y para redireccionar la E, sin que el enemigo se lo espere, porque a lo mejor justo haces la E, no llegas con el segundo salto, por así decirlo, después de bajar el triente, no llegas al enemigo. Y entonces siempre puedes lanzar el flash para que la realización de la propiedad se realice, para que busquen más rango, vamos. Esto, poca gente se lo suele esperar, ¿vale? Entonces si te ven con la E, más o menos saben que a la hora de caer del triente, pues no llegas, ¿no? Pero si haces el flash, les apareces en la cara y toma opción que te llevas, ¿no? Así que bueno, eso es algo a tener muy en cuenta. Este es otro pequeño combo, ¿vale? Que se utiliza en FIF cuando estás en fase de línea, sobre todo, y hay minions de por medio, o ya puede haber a lo mejor monstruos, si estás por la jungla y tal. Vamos, este combo es, si el campeón enemigo está muy alejado, tu R tiene mucho rango, pero claro, a ver, tu R puede tener mucho rango, pero se ve venir. Si tú lanzas la R, quieras que no, no es tan rápida. No es en plan, te la tiro y ya te la comes, ¿no? Te tiro la R y ves el pescadito venir, lo puedes esquivar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un pequeño truco que es utilizar un minion con la Q, ¿vale? Para llegar antes al objetivo y rápidamente lanzar la R. Entonces es más complicado que esquives a R, ¿vale? Porque ya que estás casi a melee o estás bastante más cerca del enemigo, y lo que te interesa es que se coma la R para ralentizarle y darle de hostias. Y para no fallar la R, ¿vale? Pues si la tiras desde donde está fiesta al principio, las probabilidades de fallarla pues aumentan mucho, ¿vale? Porque es el máximo rango y el objetivo te dice, venga, tío, me muevo y te la gibo y ya está, y te quedas ahí jodido. Por cierto que no lo dije, si el pescado lo falláis, ¿vale? Si tú tiras el pescado y no da a nadie, el pescado se queda en el máximo rango y se queda un... se queda el agüita S en el suelo, ¿vale? Y el tiburón sigue saliendo. Por lo que, si tú, por ejemplo, eres un enemigo, va correteando y pisas el agua, ¿vale? Una vez tiras el tiburón, se queda un agüita, el agüita S se queda así. Si el enemigo lo pisa, se le adhiere a ese enemigo, ¿vale? Al que lo ha pisado. Es que se me olvidó explicaros lo de las habilidades. Es algo bastante... es algo a tener en cuenta. Pero bueno, la R sí que es verdad que o le das o le das, tío, porque si no, pues no renta tanto. Pero bueno, sí que es verdad que muchas veces a lo mejor puede fallar la R y a lo mejor un enemigo en una team face se la puede terminar comiendo, ¿vale? Porque la pise, ¿vale? Se la pise y entonces se le adhiere la carnaza y luego ya sale el tiburón y te cagas. Vale, este es el típico trade que se suele hacer con Fizz, ¿vale? Es el trade más efectivo para sacar el máximo daño, para sacar el máximo partido, sobre todo al nivel 3, que es cuando ya tienes la Q, la W y la E. Es tan simple como arremetes con la Q, ¿vale? Una vez estás a melee, haces el combo que os comenté, en vez de la W, haces básico W para cancelación de animación. Tiras la E, estás en el tridente y entonces más o menos mantienes el cursor hacia donde quieres caer con la segunda E para hostear al enemigo. Y ya sabes que cuanto más tiempo estés de la E, o veis así, si mantienes el tiempo máximo de la E, pues al caer, además de ralentizar, hace más daño también, así que te renta más. Y luego ya una vez caes, pues das todos los básicos que puedas, porque tienes la W cargada. Ya sabes que la W luego dura 5 segundos, así que le puedes seguir dando básicos luego. Y esos básicos están potenciados. Y ahí luego está este otro combo, ¿vale? Que si inicias con la R, ¿vale? Una vez bajo la R al enemigo, más o menos, si controláis el timing de la R, porque ya sabéis que tarda un rato en salir, cuando sabéis bastante bien el timing de la R, podéis aprovechar el CC de la propia R que alza el enemigo, y el enemigo entonces no se puede mover una mierda, para no fallar la E. Para justo, una vez desaparezca el tiburón, caes tú con tu E, y encima haces el máximo de daño, y ralentizas. Por lo que inicias con la R, entras con la Q, haces el básico W como que os comenté, y cuando ya más o menos vaya a salir el tiburón, tiras la E, te mantienes ahí y ya caes, ralentizas al enemigo, le haces daño, y ya todos los básicos que puedas, porque tienes la W potenciada. Como veis, no es un personaje nada, nada, nada complicado. Deciros también que la E salta paredes, que tampoco lo dije en las habilidades, porque estaba, parece ser que estaba ahí medio dormido, pero también salta paredes, ¿vale? Siento no haberlo dicho. Así es como se le maximizan las habilidades a Fit, ¿vale? Se le maximiza la E, de ahí la W, y por último la Q, evidentemente la R siempre que puedas, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Ahora, al nivel 1 se le suele subir la E, al nivel 2 la W, al nivel 3 la Q, aunque a veces se le suele subir al nivel 1 la W, ¿vale? Para farmear mejor o la agitar mejor, ¿vale? Dependiendo de... Pero bueno, se suele subir la E, por si el enemigo te intenta pokear y tal, pues quieras que no, tienes esa movilidad y esa... y la manera de hacerte interjetable para que no te haga daño y tal. Luego la E en sí es la habilidad que más daño hace, y encima hace daño en área también, cosa que se agradece bastante, por lo que es bastante importante. Y en cuanto a los Summoners, ¿vale? Se suele jugar con Flash y con Prender si juegas agresivo, o siempre puedes pillarte a algún otro Summoner, pero vamos, como el Teleport, si quieres control de oleadas o similar, pero vamos, se suele jugar con Flash y Prender casi siempre con Fizz. En cuanto a las runas más utilizadas con Fizz en el momento actual, se utiliza la de Dominación, Electrocutar, golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades en un margen de 3 segundos, si inflige más daño, ¿vale? y cae un rayo al cielo y le da. Es bastante fácil con Fizz, porque con Fizz también dejo la Q y con que des un básico W ya le cae un rayo al cielo al enemigo, por lo que esto aumenta el Burst de Fizz. Si Fizz es un asesino, quieras que no, ¿vale? Es un AP asesino, entonces todo ese daño de una que le hagas al enemigo se agradece. Por otra parte, tenemos un impacto repentino, le puedes salir de un sigilo o de usar algún deslizamiento, como la Q o la propia E, pues entonces consigues más letalidad, que lo que hace la letalidad es hacer más daño a los enemigos, que sean Squishy de por sí, o sea, sé que de base tengan estadísticas bajas de armadura de resistencia mágica y de vida y eso, por lo que lo que hace la letalidad es, le harías más daño a una Yumi al nivel 1 que a un Garena al nivel 1. ¿Por qué? Porque Yumi al nivel 1, pues aguanta menos. Es menos tanque. Entonces la letalidad es como la hace counter a aquellos campeones que de por sí ya aguanten poco. Y la penetración mágica, porque bueno, y genora parte de armadura de la resistencia mágica, sorry, del enemigo. Así hace más, vamos, que hace más daño después de la Q o la E. Por otra parte, colección de globos oculares, bajo enciendo kill, se asist y vas teniendo más poder de habilidad y por ello más daño. Lo de Cazar o Borat, ¿vale? Vas consiguiendo ovnisucción. Esto lo que hace es que te curas con habilidades y básicos, ¿vale? Ya sea minions, a campañas y tal, te vas curando, sin más. La secundaria es triunfo, ¿vale? Cuando asesinas o matas, te regeneras vida y te otorgan un poquito de oro, que no está mal. Y golpe de gracia infligen más daño a los campeones que estén un 8% o más daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Perfecto, pues para deletear a alguien. Porque además luego Fizz tiene mucho daño. Y en la chiquitita se suele pillar velocidad de habilidades, cuanto antes tengas las habilidades con Fizz, mucho mejor. Luego daño adaptable, ¿vale? Cuando te da más AP, más daño. Y luego se suele pillar resistencia mágica si el enemigo es AP, si es de por la habilidad o si te ha tocado una AD como un Zed, por ejemplo, imaginaos emid, pues os pilláis armadura, pero se suele jugar con resistencia mágica. En cuanto a la segunda página de runas es más de lo mismo, ¿vale? Pero sí que es verdad que en vez de impacto repentino te puedes pillar sabor a sangre, por ejemplo, que es cuando dañas a un campeón enemigo o te curas. Perfecto para Fizz también. Además, así consigues un poco más de sustain. Luego, por otra parte, esas ya os las dije, por otra parte son en las secundarias, ¿vale? Cambia el tema de las runas y os podéis pillar si lo que necesitáis es más sustain en línea porque os puedan pokear o y demás, pues entrega de galletas, ¿vale? Que te curan y consigues mana y luego consigues más mana máximo, ¿vale? Son tres galletas las que te dan y así te mantienes más en línea y luego tónico de distorsión temporal que consigues una poción o una galleta, por eso mismo con la poti y esto se suele jugar cuando vas con la poción de recorrupción, que luego lo comento en la build, ¿vale? Con esa poción tiene mucho más efecto esto y este también, quieras que no, porque bueno, te da mucho más sustain. consumir una poción o una galleta conceda un 50% de la restauración de vida mana de forma inmediata, o sea, si tú te tomas una poti y te vas curando poco a poco, al igual que el mana, ¿no? En el caso de la galleta. Pues entonces, si tienes esta runa de aquí, tónico de distorsión, te tomas una galleta y el 50% de vida y mana la recuperas de una, ¡ping! De repente, y luego el otro 50% pues como una poción normal y corriente. Y luego lo bueno es que además obtienes un 5% de velocidad de movimiento mientras está bajo sus efectos, que te tomas una poti y pues corres un poco más. Tampoco es que sea la hostia, pero ya algo es algo. Es más que nada por lo de restauración inmediata, que se agradece. Y luego las runas chiquititas, lo que os comenté antes. Luego hay otra página de runas que es más que nada porque esa runa está muy rota, pero bueno, es primero golpeo. Los ataques o habilidades que afectan un campeón enemigo durante 0,25 segundos de oro y primer golpe durante 3 segundos. Lo que te hará infligir un 10% de daño verdadero. Lo que hace el daño verdadero es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo por lo que le hace más daño. Bastante más. Y sobre todo a tanques. Y te otorga un 100% del daño adicional infligido como oro. O sea, sé que es para meterte, dar de hostias a full y terminar consiguiendo oro además de haber hecho más daño. Está bastante bien. Tiene un enfriamiento de 25-15 segundos. Así que guay. Luego las demás serían en todo caso un momento oportuno por el tema del reloj. Bueno, para tener antes el cronómetro que te hace invulnerable. Es como una especie de E pero te mantiene quieto. Tú no vas a hacer nada. Nadie te puede hacer nada. De materializador de súbitos. Esto se utiliza contra súbitos. Y al final consigues hacer más daño a ese tipo de minions. Ya sabéis que hay varios tipos de minions. Están los minions de Amelé. De cuchilla y escudito. O mazo, creo que era. No me acuerdo ahora. Y luego los hechiceros, que son los de distancia. Y luego los cañones también, que son los putos cañones sin más. De rueditas. Pues entonces, cuando tú usas esto, ¿vale? Al absorber un súbito, tú daño aumenta un 6% contra ese tipo de súbito permanentemente. Ese mismo minion. O sea, si es de escudito y de hacha y vamos a melee, coño. Si es un personaje a melee, un minion a melee, pues entonces le hace más daño a todos los melees. Si se le haces al cañón, más daño a los cañones. Y a los hechiceros, pues más de lo mismo, ¿vale? Por otra parte, esto para pusear líneas, pues bueno, te viene bien, ¿no? Porque con el daño de la E, que es daño en área, termina puseando más rápido la línea también gracias a esto, porque les hace más daño a los minion. Luego, tónico de distorsión temporal no está del todo mal, ¿vale? Ya os lo comenté antes. Y en la secundaria sería impacto repentino, que ya os lo comenté, y cazar definitivo, que las otras runas no las comenté, ¿vale? Pero sí que es verdad que esta runa se puede pillar perfectamente. Porque tu definitiva tienes I de velocidad de habilidad, o sea, si tienes ante la R y 5 velocidad de habilidad adicional por acumulación, o sea, si tienes ante las habilidades, además de la R, ¿vale? Y es algo que se agradece mucho y más con Fizz, que es pura habilidad. Y por otra parte, te puedes pillar la velocidad de habilidad o te puedes pillar las dos de daño adaptable para tener más AP y resistencia mágica o armadura dependiendo de la situación. Vale, vamos con la build más utilizada en el meta actual con Fizz, ¿vale? Que suele ser poción de corrupción, ¿vale? Tienes tres cargas, vuelves a base, la vuelves a tener, ¿vale? Siempre que vuelves a base y lo que hacen es que te arrastran tanto vida como mana a lo largo de 12 segundos y durante, mientras tienes esta poti, ¿vale? Mientras te la estás tomando, por así decirlo, durante ese tiempo las habilidades y ataques de hechizos que emanan los campeones enemigos infligen 15 de daño mágico durante 3 segundos, ¿vale? Lo cual está bastante bien pues para eso, ¿no? Para tener más sustain en línea con tónico y distorsión temporal la runa que os dije está bastante más rota aún y lo bueno de esto es que es eso, mientras te curas tiene más sustain en línea y también si das de oseas al enemigo pues le quemas y le hace más daño. Luego guardián invisible, ¿vale? Siendo mid es súper importante guardiar muy bien porque puede ser rankeado desde ambos lados y tal así que mucho cuidado y un ping os lo digo en todas las guías da igual que 6 mid, que 6 top, que 6 junglas, support, ADC, me la suda. Siempre intentar tener un ping y ponerlo porque solo puedes poner uno pero si hay 5 en el equipo si hay 5 pings pues es mucha visión, ¿vale? Para el equipo y eso se agradece bastante. En cuanto a la build más utiliza la meta actual como objeto mítico está la tempestad de Luden, ¿vale? Que además de todo lo que hace la pasiva eco, las habilidades de daño inflingen el daño cuanto más AP más daño aún de daño mágico adicional a tu objetivo y a 3 enemigos cercanos, ¿vale? Lo cual está bastante bien sobre todo cuando no vas solo a por un enemigo sino a por varios sobre todo con el tema de la E que es daño en área pues esto digamos que es más daño en área aún y te atorga un 15% de velocidad de movimiento durante los segundos cosa que bueno, cuanto más corras con Fizz pues mejor. Infligir daño de habilidades de campeones reduce el enfriamiento de este objeto en 0,5 segundos hasta 3 segundos por lanzamiento de hechizo y Fizz al final terminan lanzando todos los hechizos de uno así que no está mal y en cuanto a la pasiva mitigatoria penetración mágica contra tanques está guay también se suele jugar con otro ítem como la corona que esto sería más para jugarlo con un con un Fizz más defensivo sobre todo si en fase de líneas estás un poco jodido porque te atorba a salvaguarda lo que reduce el daño recibido de campeones en un 75% ¿vale? lo cual la aguantas bastante más y luego mientras estás protegido por salvaguarda también haces más daño ¿vale? así que quieras que no es como vas un poco tanquecito aguantas un poquito pero también metes un poquito más de ostras así que no está mal y sobre todo si te pokean mucho en línea está bien y por otro lado está cinto misil pues bueno activas el este el objeto es una activa te deslizas lanzas unos misiles haces daño al enemigo ¿vale? y encima después obtienes 30% de velocidad de movimiento lo cual bueno para moverte está bastante bien y a Fizz le da aún más movilidad de la que ya tiene pero en el meta actual se está jugando más cuando empieza el Luden y por otra parte está el Liandry sí que es verdad que últimamente no se está viendo mucho pero esto está más orientado contra tanques ¿vale? o sea si en el equipo enemigo te ha tocado full tanques o estos son todos tanques pues esta no está mal porque inflige un 12% de daño mágico adicional a los campeones según la vida adicional del objetivo o sea sé que cuanta más vida tengan más daño haces y tormento infligir daño con habilidades que mató su enemigo lo que inflinge habilidad tal tal más un 1% de la vida máxima al objetivo por lo que cuanto más vida más daño haces y más le quemas así que bueno esta está más orientada a tanques ¿vale? si no hay tanques pues nada pero vamos en el meta todo se está pidiendo más el Tempestal Luden en cuanto a la potas las jonia lucidez para tener ante los summoners antes las habilidades perfecto summoners flash y prender si es que vas con ellos y tal reloj de arena zonias esto es más que nada por el tema de la activa que entras en éxtasis que es durante 2,5 segundos te haces de 2 graditos y tú no puedes hacer nada ni nadie te puede hacer nada ¿vale? perfecto para un Fizz que se mete a full te mete de hostias se pone esto y luego una vez se quita esto se vuelve a ir luego perdición de leche ¿vale? que además de lo que te da cuando usas una habilidad el siguiente ataque básico hace más daño ¿vale? es un básico potenciado con un Fizz pues está bastante bien porque al final es un personaje ML y da bastante básicos y se aprovecha mucho de los básicos acumulativos de los bueno de los potenciados quiero decir así que bueno este ítem no está nada mal con Fizz sobre todo para deletear a un enemigo y es un menor mortal de Rabadon que es obligatorio porque este da 120 de poder de habilidad encima luego aumenta tu poder de habilidad total un 35% si hay de por si tiene mucho poder de habilidad pues tiene más aún ¿vale? esto es para hacer más de daño y por otra parte bastante vacío que además de hacer mucho daño te da 45% de penetración mágica perfecta contra algún que otro tanque es que te haya un área o un tal en el equipo enemigo pues gracias a este ítem le vas a hacer mucho más daño si en el equipo enemigo no hay ningún tanque ni uno solo pues entonces este ítem ya no se aprovecha del todo entonces tienes otras opciones como impulso cósmico ¿vale? que dañar a un campeón con tres ataques o habilidades diferentes otorga 15 velocidad de movimiento y 40 poder de habilidad hasta salir de combate perfecto te metes tal encima de que con esta aguantas un poco más te metes corres más y encima pues hace más daño y luego llama sombría que en el meta actual está bastante rotillo que es el daño de a campeones aprovecha entre bueno aprovecha entre 10 y 20% de penetración mágica adicional según la vida y otorga el máximo cuando el objetivo tiene mil o menos de vida y si el objetivo se ha visto afectado recientemente por un escudo otorga un beneficio máximo esto está muy bien sobre todo contra enemigos que se ponen escuditos o tienen escuditos o tienen algún ítem que le den escuditos como un esterac o etcétera una llana una lulu y su puta madre este ítem no está del todo mal con Fizz y en el meta actual está bastante roto además hay mucha gente que se lo suele pillar como tercer ítem más o menos pero esto depende de las circunstancias aún así está la build principal en el orden correcto vamos ahora con el tema de los counters de Fizz diciéndoos que los campeones que están en azul son campeones que son fuertes contra Fizz y los que están en rojo son débiles contra Fizz aún así como siempre os digo en el tema de los counters en todas las guías todo depende de cómo tú juegues con Fizz y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado por lo que no le hagáis siempre caso a esto vale es tan simple como no le hagáis caso a esto siempre por el hecho de que los metas van cambiando y depende de la jugabilidad que tú tengas con Fizz evidentemente Fizz le hace counter a todos aquellos campeones vale de los que pueda escaparse fácilmente o de los que pueda eludir alguna que otra habilidad por ejemplo al último Vladimir o alguna habilidad de Víctor como lo del CC que tiene Diana en cuanto te salta la puedes con la E vacilar digamos que en sí hacerle counter por así decirlo con Fizz se lo puedes hacer a casi todos los campeones del juego oye casi todos los campeones del juego tiene alguna skills o algo por el estilo que puedes esquivar con la E y como te haces intargeteable pues toma incluso con personajes que te hagan burst como puede celebrar el propio Kassadin que te entra y te intenta gustear una E rápida es así reflejo rápido si no una E rápida y pues se lo denigas pero bueno como os dije no le hagáis mucho caso a esto de los counters vale porque todo depende de cómo tú juegues con Fizz y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado y pues nada más chicos hasta aquí la guía ha sido todo un placer espero que os haya rentado mucho este vídeo ya sabéis como os dije al principio son vídeos muy largos estas guías me llevan bastante tiempo a hacerlas así que ese tema con el tema bueno ese tema con el tema de los likes os iba a decir el tema con el apoyo de los likes los comentarios compartir el vídeo os agradece muchísimo chicos muchas gracias y también como os dije hago coach privado doy clases del LOL vale para aquella gente que esté pillando un elo esté bajando divisiones tenga alguna algún problema con algún campeón del juego o similar o quiera aprender o mejorar en el LOL pues en la descripción podéis contactar conmigo por los grupos de WhatsApp por Discord o incluso por mi Instagram vale es más muchas gracias a todos los que me sigues en Instagram se agradece el apoyo también deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch y también tenéis el link de Gbest que es una página de complementos vitamínicos en forma de gominolas para gamers vale yo os las aconsejo las tomo y están bastante bastante bien tenéis un descuento en la descripción mío vale y pues nada más chicos todo un placer muchas gracias por verme y hasta el siguiente